Yo que fui novato, seré el César en la arena En batalla los soldados desesperan en las pérdidas El corazón se llena si la amistad es verdadera Pero esa evasión no es buena técnica Yo me espanto y desespero si no aceptan que lo extraño es lo común Respeta con paciencia la ciencia, no da toda la inteligencia Piensa la felicidad social y respeto por dependencia Y para todo gente de todos los tipos Miro río y flipo, la gente está muy colgada Violencia como recurso, primos corinata La cárcel de Bacata es una buena temporada Pero para nada tiene esto que ver conmigo Busco y encuentro lo que persigo, menudo lujo amigo Soy distinto, lucho con lo que transmito Mimito esto y el hito, el oírse estando escrito Me irrito, tío, hasta Dios descanso cuando quiso Urgo la tranquilidad que da al saber que existo Amigos conocidos y es todo el mismo libro propio Unos escriben en conjunto, los otros son negocios No tengo paciencia y me la suda todo Me la comen los mongolos siendo pocos los medios que tengo Que lo controlo y poco a poco voy haciendo Que te sientas tenso admirando algo que yo presento Soy el varo, mi destaco en este ritmo Soy de Bilbo, intimido, otro león en San Mamés Esta es mi intro, me distingo por mi ser Y me junto al justo y sobre el resto, lo logré